Hola chicos Hola chicos ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren magníficamente bien Ya sé que hace muchísimo, muchísimo tiempo que no nos veíamos en este video Básicamente les voy a contar pues como he estado Que ha sido de mi vida en todo este tiempo Porque desaparecí Que estoy bastante segura de que no les sorprende Porque si ha habido algo constante a lo largo de mi existencia en Youtube Es que de repente desaparezco por temporadas Como ustedes saben Y si no lo sabían Pues ahora lo saben Yo soy Médico general Soy doctora Y Cuando yo empecé mi canal de Youtube Estaba estudiando apenas en la facultad Entonces En aquel entonces Desaparecía Cuando estaba en exámenes finales Luego Desaparecí En mi año de internado Luego en el año de servicio Y así ha pasado varias veces durante mi vida Esta vez No desaparecí Por nada Que tenga que ver con la carrera Tuvo que ver más bien con mi vida personal Si ustedes ven mis últimos videos A partir del 2020 Pueden ver que la temática de los videos Es mucho sobre salud mental Y mi estado emocional Porque En el 2020 Yo terminé una relación Muy Intensa Por decirlo de alguna manera Rompí Un ciclo De Codependencia Con la pareja Que en aquel entonces Era mi prometido Entonces Eso fue Un evento Demasiado Eh Fuerte En mi vida Que Condicionó Una Depresión Clínica Tuve que empezar A ir con El psiquiatra Y Eh Con La psicóloga Empecé Terapia Empecé medicamentos Y Empecé Un largo largo recorrido De Pues Un proceso De Sanación Mental Espiritual Personal Personal De todo Estos Dos Últimos años Han sido Sumamente Difíciles Sumamente Pesados En En mi salud Mental Ha Habido Días En los que No quiero hacer Nada No les va No les voy a decir Que ha habido días En los que quiero hacer todo Porque no los ha habido Más bien Eh Mis mejores días Paso como de Una Semi Estabilidad Mental A Los Bajones Eh De todos modos No he Parado En mi vida Personal Eh Sigo intentándolo Todos los días Y Pues La verdad es que no estaba bien No estaba bien Es una realidad Lo estaba intentando Pero no estaba bien Y Han sido Dos Largos años De estar Eh Lidiando con esto Y Apenas Les puedo decir Que Este mes pasado O sea Abril Apenas Ahora Puedo decirles Que Empecé A Sentirme Estable Porque Si Había habido Momentos Buenos Pero No sentía Una estabilidad Mental Ni emocional Era Un Una Turbulencia Mental Que No paraba Solo disminuía Y Apenas Este mes pasado Fue como Veo la luz Veo la luz Al final Del túnel Entonces Esa es la razón Por la que no había Hecho videos Es porque Simplemente No tenía la motivación Para hacerlo No había No había No podía Compartirme con ustedes Porque necesitaba Enfocarme 100% En mí Yo soy de la fiel creencia Que No puedes Ayudar a los demás O brindarle algo A los demás Si no estás completo Tú primero O sea bueno Si puedes Pero no deberías Porque si lo haces Lo estás haciendo A costa De tu bienestar Entonces Simplemente Decidí Alejarme Y A enfocarme En mí Me convertí En mi Prioridad Y Me dediqué Todo este tiempo Todo este tiempo Nomás me he dedicado A trabajar en mí Obviamente Estoy trabajando Pero Todo lo que hago Tiene El Propósito De que yo Este mejor En este tiempo Desde la última vez Que ustedes Me vieron Aquí en el canal Porque Quienes me siguen En instagram Habrán visto Un que otro Update De mi vida Porque Esa es la única Red social Donde estuve subiendo Cosas Pero Para quienes no me siguen En instagram Desde la última vez Que nos vimos aquí Como ustedes pueden ver Mi fondo Es diferente Yo estaba viviendo En una casa Con mis roomies De esa casa Me salí En Bueno Se acabó el contrato Y no lo continuamos Eh Nos salimos de esa casa Mis roomies y yo En octubre Del 2021 Eh Yo estuve viviendo Momentáneamente En un departamento Que había conseguido Pero Ese departamento Era muy pequeño Era muy pequeño Y le faltaba Luz solar Entonces No me terminaba De sentir a gusto Eh Y yo sola Con Mila Esa pequeña de ahí Es nueva Relativamente nueva Pero ahorita Llegó A su historia Eh Mila y yo Cuando nos mudamos A ese departamento A ese departamento Solas Eh No No estaba a gusto Y Mila Se quedaba mucho tiempo Solita Y no tenía mucho espacio Entonces Para que Mila Para que Mila no se estuviera tanto tiempo sola Decidí Conseguirle una hermana Que es esta pequeña de aquí Es un chihuahua de pelo largo Se llama Cleo Cleo Cuando me enojo se llama Cleo tilde O Cleo patra Pero se llama Cleo Y Y Pues como ya tenía dos perritas Menos cabíamos Y a mi Cada vez me deprimía más La falta de luz solar Era algo que realmente afectaba mi estado de ánimo Entonces dije Ok, necesito conseguir un lugar Que tenga más espacio Que de preferencia tenga patio O jardín Y que tenga luz solar Entonces Me mudé a Esta casa Se están peleando Se están peleando Entonces Me mudé a esta casa Esta es mi sala La que ven aquí atrás de mi Ahorita yo estoy en el comedor Acá está mi cocina Y Lo padre es que Tengo patio Pasillo de servicio Y un porche Frontal Entonces Las perras son Super felices aquí Porque las puedo dejar afuera Cuando yo no estoy Y se la pasan bomba Entonces Tenemos ventanas En el departamento No tenía ventanas Tenemos ventanas Y nos entra la luz solar Otro motivo Por el cual No estaba haciendo videos Aparte de mi De implorable Estado emocional Es que Estoy trabajando Tres trabajos Obviamente El haberme movido A un lugar Con más espacio Y con ventanas Ya me di cuenta Que las ventanas Son un lujo Y asumir la responsabilidad De otro Perro Aumento Mis gastos de vida Considerablemente Así que Ahora tengo Tres trabajos Hay días que trabajo Los tres trabajos Que sigo ayudándole En las cirugías A mi amiga Gisela Sigo de asistente Con mi amigo Luis Y aparte Le doy consulta Yo En mi propio consultorio De Psiquiatría De primer nivel Ahí está Mila Ignoren eso Ahora doy Consulta De psiquiatría De primer nivel Le estoy ayudando Un psiquiatra Como que con los casos Que realmente puede haber Un médico General Que son más que nada Depresiones Y ansiedades Y problemas Para dormir Y así llega a haber algo Que se tienen que referir Con el especialista Le damos el pase Con el doctor Es el psiquiatra Que me está tratando A mi Al ver Él Mi mejoría A él se les Ocupó un espacio En uno de los consultorios De la clínica Y Me dijo Yo veo que te apasiona El tema de la salud mental Te gustaría tomar El turno matutino En el consultorio Y ya me había hecho La oferta Desde Hace casi un año Yo tengo dos años Con él Yendo a terapia Y desde hace Desde el 2021 Mediados del 2021 Él me había ofrecido Me había hecho Esa oferta laboral Pero yo no me sentía bien Y Me decía Piénsalo Piénsalo Yo creo que te va a gustar Piénsalo Yo creo que serías buena Piénsalo Y En febrero Este febrero Febrero del 2022 Por fin Me animé Me daba muchísimo miedo Soltarme a tener Mi propia consulta De salud mental Pero Me animé A pesar del miedo Mis amigos tuvieron Muchísimo que ver Que me dieron Los ánimos Para Atreverme A romper Mi zona de confort Y Asumí el reto Y la verdad Es que Si Siento que me ha cambiado La vida Desde que empecé He crecido Muchísimo Obviamente En lo profesional Pero también Personalmente Porque Como les digo No puedes estar ayudando A otras personas Si tú no estás bien Y con cada consulta Que doy De verdad O sea Todo lo que le digo A mis pacientes Es como estarme lo diciendo A mí misma Y he tenido que crecer mucho Así que Esto ha estado muy padre Ha sido una experiencia Magnífica Así que Ahora tengo Tres trabajos Y Obviamente Eso me deja Muy poco tiempo Para mi vida personal Pues soy yo Nada más Y las perras No tengo pareja No tengo hijos Así que Así que De cierta manera Eso Lo hace más fácil Porque No hay alguien Que Dependa de mí Obviamente Aparte de estas Pequeñas criaturas Peludas Pero pues Si me permite ser Un poco más Hasta cierto grado Egoísta Con mi tiempo Aparte de esos Tres trabajos Sigo estudiando Para Presentar Mi Examen Con la intención De hacer la Especialidad Médica En España En el 2023 Entonces O estoy trabajando O estoy estudiando A la casa Realmente Llego A Desayunar A cenar Y A dormir Y Los fines de semana Pues estoy con las perras Y Alzo la casa Y En teoría Si Podría Haber Estado haciendo videos Así que En la noche Pero Por el mismo estado Emocional Que tenía Y la falta De motivación Pues Obviamente Había veces Que ya Lo único Que quería Cuando llegaba A la casa Relativamente temprano Pues Era Desconectarme De apagar la cabeza Y Ver Televisión basura Porque Me compré una tele Es la primer tele Que tengo en mi vida Todos estos son los primeros muebles Que tengo en mi vida Porque Tuve que amueblar mi casa Ha sido toda una experiencia Esto de Amueblar la casa Nunca había tenido que comprar muebles Yo Para mi Y Vaya que es un reto ¿Qué más les puedo contar? No había estado haciendo ejercicio Cero ejercicio Cero motivación Apenas regresé Hace tres semanas Al gimnasio Llevo tres semanas De vida fitness De nuevo Entonces Poco a poco He ido Retomando Como ya Una rutina Que Se basa más En la Motivación Que se basa más En la motivación Que en La supervivencia Por ende Decidí Hacer este video Porque Creo que Ya es Un buen momento Siento que Ya es un buen momento Para regresar A youtube Eh... Otra cosa Que más... Me puse boobies En marzo Me puse boobies Eh... Eso también fue un gran cambio Eh... Que siento que me ha ayudado mucho Pues... Obviamente A la autoestima Y como... Esa motivación De... No solo verme bien Físicamente Sino También estar bien Por dentro Eh... Fuera de eso Realmente mi vida Era así Normal Igual Eh... No ha habido así Como que... Uy... Grandes eventos En mi vida Desde el 2020 Aparte de Mudarme dos veces En casa La mudanza fue Difícil Obviamente Eh... Porque... Osea En el 2020 En el 2020 Me mudé Bueno Para finales del 2019 Me mudé de México A Estados Unidos Estando en Estados Unidos Nos mudamos Una vez De departamento Y luego Me mudé A México Y luego De casa de mis papás A casa de los roomies De casa de los roomies Al departamento Y del departamento De esta casa Y todo ha sido En los últimos dos años Eh... Entonces Estos dos últimos dos años Ah... De verdad Ha sido... Ha sido un reto Vivir estos últimos dos años También obviamente No fue la mejor decisión Financiera Independizarme En medio de una pandemia Por ende Tengo que tener tres trabajos Eh... La gente piensa que porque eres doctor Ya va a ser así como que Uy... Eres rico y millonario Ya no tienes que batallar en la vida Ojalá Ojalá fuera el caso Ja... 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 Pero... Siempre encuentro la manera De seguir adelante Hasta ahorita Lo he hecho Incluso cuando siento Que es imposible Eh... Tengo estas pequeñas Estas pequeñas Insoportables No se crean Son muy bonitas perritas La verdad Eh... Y... Se aman mucho entre ellas dos Aunque sea la pase Peleando y fastidiandose Pero... Se quieren mucho Y... Ella esta bien graciosa La Cleo esta bien chistosa Eh... Mila es como mas... Como... Su personalidad es como mas... Centrada Más madura La Cleo esta bien pirata Ja... Ja... Como pueden ver Ja... Ah... Cleo Nacio el mismo dia que Mila Las dos son del 6 de septiembre Pero... Mila es un año mayor que Cleo Y... Pues si Creo que es lo unico que tengo que contarles Les digo Ha pasado muchas cosas Pero al mismo tiempo No ha pasado como que Y si son cosas trascendentales Pero... Es como... Un acúmulo de cosas chiquitas Porque ha sido un proceso muy largo No hay algo asi que yo les pueda decir Como que un mega evento Que haya pasado en este tiempo Que no nos hemos visto Realmente no Unas... Tsss... 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 Csss... Una disculpa Por... Ehm... Los sonidos de Encuentros perronosos La verdad es que está O sea, a menos de que Les las durmiera Para el video Que pues tendría que anestesiarlas O algo No hay manera De que no hagan ruido mientras estoy grabando Son dos seres vivos Y son animalitos Así que no hay Nada más Hasta eso nada más Hasta eso de ladrar Solo ladraron una vez Que fue cuando tuve que hacer el corte El corte abrupto Pero Se portaron relativamente bien Pero bueno chicos Pues eso era realmente Lo que les quería contar Ahora que voy a estar de vuelta Pues quería darles una explicación De que pasó Para que no fuera nada más Como que desapareció Y de repente volvió a aparecer Y no supimos ni que pasó Pues sí, quería contarles Lo que La razón de mi desaparición La razón de estar de vuelta Y darles un pequeño update De lo que ha pasado De este tiempo en mi vida Recuerden que pueden seguirme En Instagram Para tener updates aleatorios De mi vida normal De mi vida no online De mi persona no online Aquí tengo las dos perros Encima de mí Y sí Pues me da mucho gusto Estar de vuelta Muchas gracias A todas las personas Que se preocuparon Por mí en este tiempo Que me preguntaban ¿Estás viva? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? De verdad Sí Es un factor En mi vida Importante El saber Que ustedes Están ahí Para seguir adelante Dentro de las Mil razones Que tengo Para siempre Echarle ganas Y salir adelante Ustedes Son una de ellas Entonces Muchas gracias Por su apoyo Y gracias Por estar de vuelta Conmigo Sí Voy a hacer Videos de catálogos Que de todo este tiempo Y mi ausencia Ha sido el video Más pedido Por favor Extraño Estos videos De folletos De ofertas Extraño El video De catálogos Sí Va a ser El primer video Pues fuera de este Que haga Y bueno Chicos Pues muchas gracias Por haber visto Este video Y les mando Muchos besos Muchos abrazos Y Nos vemos Pronto Chau Chau